Emanuel Gamboa logró la medalla de oro en la edición número 12 de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos que se realizaron en El Salvador. El joven logró el año pasado la medalla de bronce, pero para esta ocasión entrenó más y se trajo el primer lugar en la competencia. Desde el año pasado quedé con la espinita, que tenía que entrenar más duro para poder ganar la de oro y por dicha, sí la pude ganar. Con 17 años de edad, Emanuel ya es cinturón rojo y está a punto de alcanzar el negro, que es la máxima distinción en cinturones en esta disciplina, que espera lograrlo en diciembre. Desde el año pasado, sí, que estamos entrenando con la selección, todos los viernes y sábados hemos ido a entrenar durante estos dos años y hemos entrenado mucho, la verdad. Y aquí, bueno, yo todos los días entreno aquí con mi profesor y que es mi papá también, por dicha. Y estuve también para un mes antes, estuvimos entrenando, él se levantaba conmigo a entrenar a las 5 de la mañana y después en la noche yo venía a las 6 con todos, con todos, pero a las 5 sí entrenaba aparte yo. El joven entrena duro desde horas muy tempranas para no perder el ritmo. Todos los días entreno, solo los domingos, no, y sí, la verdad sí, sí, entreno bastante, pero es que me gusta demasiado, sí, me gusta mucho. Este joven vive en Barrio Brasilia y actualmente estudia en el ISEUNESCO. Gracias.